Música Hermano Puertas, mi esposo me dejó y se fue con otra, pero yo sigo enamorada. ¿Qué puedo hacer? Orar al Señor y ayunar para que el Señor le saque el diablo de adentro y para que él reconozca que después de Dios y su madre no hay nadie que lo ame como tú. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede cambiar tu ser.